de un metro de ancho y se detona en su totalidad al mismo tiempo lo que significa que estas explosiones no son pequeñas Los terremotos no son los únicos desastres naturales que tienen su equivalente en el sol Una erupción también puede desencadenar un tsunami solar con horas de plasma en la atmósfera solar moviéndose a más de un millón de kilómetros por hora propagándose por toda la superficie solar en cuestión de horas ¿Qué es lo que ha visto, ¿verdad? Las explosiones de masa coronal tienen un rango de velocidad de 1200 a 1400 kilómetros por segundo Lo cual es sumamente rápido, señores, que escuchan en un momento de materia ¿Puedo llegar a la lenta a la marza de Leon Kevres? Es vencialiendo del sol y volando hacia el espacio ¿Le estás grabando? ¿Le estás grabando? ¿Le estás grabando? ¿Le estás grabando por la expansión? 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 ¿La estrilla es un determinar? ¿No ha fallado ni una? Sí Estoy viendo el Nor sabotaje ¡Adiós! ¡Estres! ¡Ya está! ¡No se vive toda la vida con una imagen diferente de San Nicolás en la mente! María, no vayas a Dios de María. ¡Pues de ver con vosotros es un poco importante! ¡Ven a la fantasía! ¡No es de caso! ¡No es de caso! Ay, nadie va a perder el tiempo viendo el verdadero rostro de San Nicolás. ¡Nos llevamos tus zapatos súper, súper, súper! ¡Ah, qué rata! ¡Otra vez con la gatita! ¡Caliento, tot, tot, tot! Entonces, te los cambiamos con las táctilas, pero a mí ha desesperado a mí de entrar a la recamera y entrar a la recamera de San Nicolás. ¡No, no, no, no! ¡Sí, papá! ¡Ay, lo sabré! ¡Sí, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Pap! ¿Qué te pasó, mami? Mami, ¿no estás bien? A ver, a ver, ¿qué te pasó? Gracias.